No me recorre, me refiere, me vive en el pavido navio Porque está triste, no se ve la vida, no se ve el inscribido Que se ve, no se ve la vida, se ve hacia el pavido navio En Colombia el churumbe Ya se casaron ¿Dónde está el novio, compadre? No veo al novio bailando con la novia No lo veo, no lo veo Que suene bonito, que se anima el compadre Eso, 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 eso Saco de lo, saco de lo, saco de lo que tiene arena No veo al novio, yo no veo la rueda para el novio, para la novia, para la esposa Yo no me voy a hacer un padre, así se baila, solo se burla Por eso se reventa el volumbre, un niño se tóngan un pepado Se le baja en los ojos, al reír que yo no va bien Bien, mi vida está bien, mi vida, está bien, mi vida Haciendo de ventos a la nevera, como en los centros tibios En la noche, en fin, en las hijas de alpabezan En el color de el chelote En la noche, en las hijas de alpabezan 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 A las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres. Ya se cansaron compadre, ya se cansó la gente de los chingueslá Ya se cansaron, hasta que el cuerpo muerte, hasta que se revienten los horarios compadre Hasta que se acabe la bota Los novios, los novios, los novios de chingueslá Si quieres comer iguana yo te la voy a ganar En el parque de Juana se sale la calentana En el parque de Juana se sale la calentana Uy, 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 que Juana tan fea, miren como se menea Uy, 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 que Juana tan loca, miren como reina boca Uy, 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 que su pano, uy, 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 que es el novio Uy, 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 se mete en la cueva, uy, 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 que es el novio ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el Juana, Juana? Una pobre Juana verde le lejo a la natura Una pobre Juana verde le lejo a la natura Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi historia a pasar la temporada Uy, 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 que Juana tan fea, miren como se venía Uy, 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 que Juana tan loca, miren como abren la boca Uy, 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 que su pano, uy, 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 que ya se subió Uy, uy, se mete en la cueva, uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya se subió Uy, uy, que ya se subió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!